Todos los comercios están ofreciendo distintas liquidaciones, pero María nos enseña cómo debemos hacer para comprar y aprovechar realmente estos descuentos. María, comenzaron las liquidaciones de invierno. Enseñanos cómo debemos comprar. Bueno, sí, como verás, ya todas las casas están con las liquidaciones de invierno. Y creo que en este momento es cuando nosotras las mujeres, que en general compramos por impulso, debemos pensar un poquito, poner el pie en el freno y ver qué necesitamos y qué realmente es una promoción. Porque sabés, Cristina, que de pronto hay carteles por todos lados, pero no todas son verdaderas promociones. Entonces, todos los comerciantes somos buenos, pero somos mejores y nos vigilan. Entonces, ahora es donde tenemos que fijarnos bien realmente si lo que nos gusta, lo que nos interesa, es una promoción. ¿Conviene comprar lo más barato? No, justamente de eso se trata. En general caemos en ese error de elegir lo más barato. Y en este momento lo ideal es poder hacer una compra, una adquisición de una prenda o de un equipo o de algo que nos guste, que de pronto cuando está al precio regular no lo podemos comprar. Entonces, aunque sea un poquito más caro que lo más barato, en realidad es el momento ahora de poder conseguir los mejores precios y hacerse de una prenda buena, de una prenda clásica, que de pronto nos va a acompañar para siempre. Eso es importante, una prenda clásica. Exactamente, porque con una prenda de moda uno de pronto a veces no vale la pena comprar una prenda muy buena, pero un suéter clásico, una linda falda negra, blanca, hay muchísimas cosas que nos pueden acompañar en el guardarropas para siempre y que este es el momento ideal para comprarlas a buen precio en las liquidaciones de invierno. ¿Cuáles son los colores que vos a través de los años ves que se siguen usando? Bueno, hay clásicos como, por ejemplo, ni hablar del negro, el crudo, el camel, son colores que siempre permanecen en las colecciones y en la paleta de colores que siempre la gente elige, porque a veces de pronto hay colores que se imponen por la temporada, porque se ven en Europa y después nadie los elige porque son difíciles de combinar, porque no sientan bien a la cara. Entonces los colores yo creo que no es ninguna ciencia, los colores de toda la vida son negro, blanco, camel, el rojo es un color que siempre es elegido, el rojo valentino es un color muy buscado. Y bueno, como te digo siempre, yo creo que cada mujer tiene que encontrar su color y usarlo aunque no sea el color de la temporada. Este año vino mucho jacar, muchas combinaciones. Esa es una prenda que por ahí, no sé si es conveniente elegir, porque es muy posible que el invierno que viene el jacar no esté de moda, ¿puede ser? Sí, puede llegar a ser, pero en realidad el jacar es como el rombo o como tantos diseños que ya se convierten en clásicos, que existen hace años y que este año hay un revival de los 70 y se vuelven a usar, pero el año que viene también se va a usar, no va a ser el boom como este año que revivió. María, me encantaron estos consejos. ¿Y la semana que viene qué vas a presentar? La semana que viene se me han terminado las ideas, así que creo que es el momento de pedirle a nuestras amigas que nos manden ideas, nos escriban en el Facebook a ver de qué tema quieren que nosotras hablemos. ¿Qué consejos necesitan de María Liberati? ¿No te parece? Está bueno. Perfecto. Me encantó. Gracias María. Gracias Cristina. Gracias.